Señor, en esta noche, te pedimos una lluvia, Jesús, una lluvia de bendición en nuestras vidas. Toca cada corazón, Jesús, cada vida. Dios manda, Jesús, una lluvia de bendición en nuestras vidas. Dios manda, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y Dios manda, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Dios manda, derrama de tu Espíritu. Dios manda, Dios, una lluvia. Jesús, una lluvia de bendición en nuestras vidas. Amar de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Hasta ahora ves en hoy Manda la lluvia En tu cielo, de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo, mi Señor Manda la lluvia Llenando las vidas Cámbiame Señor Manda la lluvia 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 Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio Reconocer que tu amor por mí no merezco Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas Tus pies, quiero besarlos y así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste Cambiaste mi corazón Tu vida viste por mí En una muerte tan cruel Porque me amaste Siendo yo un vil pecador Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio Reconocer que tu amor por mí no merezco Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas Tus pies Quiero besarlos y así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser Y derramar ante ti, Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas Y derramar ante ti, Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar Quiero regar con mis lágrimas Quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlos y así permanecer Quiero besarlos y así permanecer Quienes que suave con tus pies Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies quiero besarlo si así permaneces y derramar entre ti todo mi ser derramamos nuestro ser delante de ti en adoración Señor Jesús aunque tú eres signo de recibir toda la gloria todo el honor y todo el reconocimiento te alabamos en esa noche Jesús te honramos desde nuestro corazón porque sólo tú eres signo Aleluya 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 Sé, Señor, que sin ti no tengo fuerza Sé muy bien que sin ti nada soy Ayúdame a estar firme en tus caminos Ayúdame a estar firme en tu palabra Por favor, te necesito, mi Señor Separado de ti no tengo fuerzas Separado de tu amor estoy perdido Ayúdame a vivir confiando en ti Por favor, te necesito, mi Señor Separado de ti no tengo fuerzas Separado de tu amor estoy perdido Ayúdame a vivir confiando en ti Por favor, te necesito, mi Señor La palabra de Dios dice en San Juan Capítulo 15, versículo 5 Porque separado de mí nada podéis hacer Y eso es una gran verdad Dice a ti Separado de ti no tengo fuerzas Separado de ti no tengo fuerzas Separado de tu amor estoy perdido Ayúdame a vivir confiando en ti Por favor, te necesito, mi Señor Por favor, te necesito, mi Señor Por favor, te necesito, mi Señor Te necesito, mi Señor Si Jesús Te necesito en un momento de soledad Y ahí cuando llegas tú a mi vida Y me toca con tu Santo Espíritu Toca tu Iglesia Con tu Espíritu Alabado sea tu nombre, Rey de Reyes Alabado sea tu nombre, Rey de Reyes Alabado sea tu nombre, Rey de Reyes Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto a esperar Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Y el corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda Para seguir en paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Tratas de olvidar Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto a esperar Puedes tener paz en la tormenta 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 Aún con tu pecho en pedazos, el Señor guiará tus pasos, en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí, y me ayuda a seguir, en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener, puedes tener, más en la tormenta, en la tormenta, de la esperanza, cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo pecho en pedazos, el Señor guiará tus pasos, en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener, puedes tener, más en la tormenta, de la esperanza, cuando no puedas seguir. Y no puedes seguir, aún con tu mundo pecho en pedazos, el Señor guiará tus pasos, en paz, en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz, en medio de la tormenta. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas, en las que confiaba, y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor, y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies, y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear, y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo, si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó, mi obstinada razón. He borrado la raya, que me separaba, de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. De mi corazón. Vengo hasta la cruz. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. De mi corazón. De mi corazón. Vengo hasta la cruz. Vengo hasta la cruz. A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Cristina Clarion A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies a los pies A los pies de Cristo Que estar a tus pies Que estar a tus pies Oh maestro Queremos estar en tu presencia No apartarnos de ti No apartarnos de ti No apartarnos de ti jamás Te anhelamos Señor Tus hijos te adoran Tú eres el amado Tú eres el amado Eres el deseado De nuestro corazón Señor Amado mío 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 Tú eres el amado ¡Oh, oh, oh, oh! Tenemos un corazón rendido delante de ti, mi amor Estaré en tu presencia lo más bello, lo más hermoso que nos ha sucedido Estaré en tu presencia, mi amor Como me quedo en tu presencia Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro mi fuerza Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro mi fuerza Estaré en tu presencia Es mi delicia Estaré en tu presencia Es mi deleite Estaré en tu presencia Es mi delicia Estaré en tu presencia Es mi deleite No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Estaré en tu presencia No hay nada más hermoso Estaré en tu presencia No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Estaré en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Cuando tú vives en tu presencia Cuando tú vives en tu presencia Él renueva tus fuerzas Él está renovando tus fuerzas Ahora mismo Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro mi fuerza No hay nada más hermoso Quiero refugiarme en tu presencia Quiero refugiarme en tu presencia Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro mi fuerza No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Gracias amado Dios por tu presencia ¿Dónde estuvieron los días? Si tú no nos hubieras salvado Gracias Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera Si no hubiera Conocido Al Dios Que me ama Cristo yo te amo 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 Que me amas Al Dios Que me amas Si hubiera estado allí Entre la multitud Que tu muerte pidió Que te crucificó Lo tengo que admitir Hubiera yo también Clavado en esa cruz Tus manos mi Jesús Si hubiera estado allí Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu costado hirió Pensándolo más bien Yo fui el que coronó De espinas y dolor Tu frente buen Señor También yo estaba allí Si hubiera estado allí Al pie de aquella cruz Oyéndote clamar Al Padre en soledad Lo tengo que admitir Lo tengo que admitir Que hubiera yo también Dejado así morir Mirándote sufrir Si hubiera estado allí Pensándolo más bien Pensándolo más bien Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu costado hirió Pensándolo más bien Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te golpeó Y de ti se burló Pensándolo más bien Yo fui el que te azotó Yo fui el que láseró Tu espalda mi Señor También yo estaba allí También yo estaba allí También yo estaba allí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará Para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará Para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar Este duro corazón Este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Es tiempo de que levantes Es tiempo de que levantes tus manos Y tomes fuerza Y empieces a hacer la obra que Él te ha mandado No desmayes Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará Para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar Este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Solo levanta tus manos y dale gracias Donde tú estés Donde te encuentres Hoy viene el manto de gloria sobre tu vida Tu tabernáculo de adoración es restaurado Me refiero a adoradores que quebrantan su corazón Adoradores que derraman su corazón Delante de la presencia de Dios Y que viven cada cosa que cantan Adoradores en espíritu y en verdad Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Cansado del camino Subérgeme en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón, se viento de ti. Subérgeme en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón, se viento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Subérgeme en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón, se viento de ti. Subérgeme en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón, se viento de ti. Subérgeme en tu presencia, Señor. Subérgeme en el río de tu Espíritu, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Subérgeme en el río de tu Espíritu, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Subérgeme en el río de tu Espíritu, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Subérgeme en el río de tu Espíritu, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Subérgeme en el río de tu Espíritu, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Subérgeme en el río de tu Espíritu, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Subérgeme 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 en el río de tu Espíritu, sumér geme en el río de tu Espíritu. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo ando en su casa, y no ando solo, y no estoy solo porque, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo ando en su casa, y no ando solo, y no ando solo, y no estoy solo porque, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo ando en su casa, y no ando solo, y no estoy solo porque, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, FREE CYCUCIO temprano de sus alas, Dios cuida de mí,